¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo preparar estos pancakes de avena. Espero les guste. Los ingredientes que voy a utilizar para estos deliciosos pancakes van a ser un plátano, dos huevos, una taza de avena, media taza de leche y canela al gusto. Vaciamos en el vaso de la licuadora la avena, el plátano, los dos huevos, la leche y la canela al gusto. Vamos a licuar por un minutito o dos minutos hasta que todo esté bien batidito. Miren la textura que me quedó, así les debe de quedar más o menos. Yo ya tengo mi comal a fuego medio, ahora engrasamos con spray de mantequilla. Ustedes pueden usar aceite o mantequilla derretida, lo que gusten. Vamos a vaciar poquita de la mezcla, la dejamos unos cuantos segundos de ese lado calentándose. No se necesita que se llene de burbujitas el pancake para poder voltearlo del otro lado. Yo ya lo volteé y lo vamos a dejar otros segunditos cocinando de ese lado. Y listo, lo sacamos. Aquí les muestro cómo preparo otro rapidito. Por último, los voy a estar acompañando con mantequilla y syrup o miel, que es lo mismo, listos para desayunar con un cafecito. Eso es todo, espero les haya gustado. Ahora los voy a probar, a ver qué tal me quedaron. Mmm, súper delicioso. Muchas gracias por ver mis vídeos. Quiero mandar un saludo para mi amiguita Rosy Luna. Gracias chula por ver mis vídeos. Bueno, nos vemos en el próximo. Bye!